Yo te ayudo, tú me ayudas. Por Gail Blazer Riley. Yo te ayudo, tú me ayudas. Mercedes tiene un perro. Mercedes ayuda a su perro. Mercedes ayuda a su perro. Ella le da comida. Mercedes ayuda a su perro. Ella le da agua. Mercedes ayuda a su perro. Ella lo baña. Mercedes ayuda a su perro. Ella juega a la pelota con él. El perro ayuda a Mercedes. Ella no puede ver. El perro ve por ella. El perro ayuda a Mercedes. Él la ayuda en la escuela. Suben juntos los escalones. Mercedes ayuda a su perro. El perro la ayuda a ella. Son grandes amigos. El perro. El perro puede ver el perro.